¡Hola, pistis! Hoy es sábado, 29 de diciembre de 2018, y antes que nada comentarte que ya tienes disponible en nuestro canal el vídeo del ritual de año nuevo. Puedes encontrarlo ahí dentro del canal o también te dejo el enlace concreto y directo abajo en la caja de descripción. Además, al finalizar este vídeo que estás escuchando, verás aparecer un cuadrado en la pantalla que haciendo clic también tienes otro acceso ahí, así que no tiene pérdida. Ahí lo tienes, para ti, disfrútalo, pistis. Vamos ahora con tu predicción para hoy. El tránsito astral de hoy te ayuda a compensar cualquier desequilibrio que surja en tus planes y en tus proyectos, pero no provoques celos ni situaciones de equívocas con tu pareja o con amigos, algo que podría suceder durante este periodo astral en el que, sobre todo, puedes tener algunas faltas de comunicación que suelen suceder en forma de malos entendidos o malas interpretaciones. Por ese motivo, antes de hablar, escoge bien tus palabras, piensa bien lo que vayas a decir y no te dejes llevar por emociones incontroladas en ningún momento. Aplica tu ecuanimidad y presencia de ánimo en absolutamente todo lo que emprendas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si mantienes un ritmo de vida saludable, no tendrás nada de lo que deplorar. Habrá una respuesta positiva de tu cuerpo a los medicamentos y tratamientos que estés realizando, pues cuentas con una excelente reserva regenerativa en tu horóscopo. En cuanto al trabajo, una corazonada, idea o inspiración súbita dará en el blanco y descubres la manera más eficaz de resolver una cuestión laboral con menos recursos, energía y tiempo. En cuanto a la economía, en estos momentos es necesaria la colaboración de los demás para aumentar tus ingresos, pues tú solo no podrás hacerle frente a la cantidad de tareas que tienes por delante. Felizmente tendrás el apoyo necesario para poder hacerlo. En cuanto al amor, hay momentos en los que es mejor hacer borrón y cuenta nueva, dejando atrás todo aquello que nos causa dolor y tristeza. Si hubo algún desliz o infidelidad en tu pareja y ambos acordáis superar ese incidente, ¿para qué recordarlo? No tiene ningún sentido. En cuanto a si estás soltero o soltera, tu sensibilidad pisciana, tu personalidad cariñosa y siempre empática, te pondrá junto a quien desde hace tiempo te admira en silencio, así que aprovechalo. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, tranquila, calmada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es tu forma intuitiva de conversar con los demás para poder ayudarles y extenderles una palabra de aliento. Siempre, Piscis, estás ahí para los demás. La situación negativa que tienes que evitar es el exceso de preocupación y tomar demasiado para ti los problemas ajenos, así que cuidado con eso. En cuanto también lo que tienes que tener cuidado es involucrarte emocionalmente en lo que no te incumbe, porque una cosa en positivo es ayudar a los demás al máximo en lo que necesiten y la otra, por otro lado, es pasarte un poco de la raya con eso. En cuanto a la situación de los estudiantes, hoy tienes un día muy estable. Se aplica lo último que hemos dicho. Si hay compañeros o compañeras de clase o de estudio que te están sobresaturando a peticiones, a preguntas, a cosas, está bien que les ayudes, pero también tienes que estar bien tú, también tienes que sentirte bien, como que las cosas fluyen para ti. Así que mantén tu orden y mantén tu exigencia personal. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día estable, divertido y feliz. Hoy con Virgo te vas a sentir pletórico o pletórica. En segundo lugar, con personas del signo de Aries tienes un día con mucha armonía, con felicidad y equilibrio. Y equilibrio interior, por supuesto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro tienes armonía, felicidad y sobre todo con Tauro te puede ayudar a mover alguna gestión que esté un poco atascada en tu vida. Algún papel legal, alguna solución de papeleo que necesites te puede ayudar, Tauro. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube, dale like a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. ¡Disfruta de tu día, Piscis! ¡Hasta mañana!